Música 1999, internet y los servicios de correo electrónico se habían popularizado. En aquel entonces, chatear era lo más cool para comunicarte con tus amigos fuera de clases. Atrás habían quedado los tiempos en que pedías el número de teléfono, te arriesgabas a marcar a su casa. En lugar de eso, pedías el email. Crear una cuenta no era cosa del otro mundo, al igual que ahora llenabas un formulario y te dabas de alta. Cuando abrí mi correo, recuerdo que me llamó la atención un apartado que decía, cita favorita. En primera reacción fue maldecida a los diseñadores de ese formulario, pues a mi corta de edad no tenía un historial de citas como para poder elegir entre alguna de ellas. Acto segundo, decidí revisar lo que habían escrito mis amigos. Había quien describía escenas tan romantizadas que parecían sacadas de la comedia romántica del momento. Otros priorizaban los detalles y el cariño y el afecto. Mientras que unos pocos entrecomillaban frases rebuscadas que parecían no tener sentido de lo que se pedía. Era evidente que detrás de cada cita favorita se encerraban muchos misterios de la persona que respondía. Decidí dejar en blanco ese espacio hasta no tener la certeza de la contestación. Lo platiqué con alguien. Lo platiqué con alguien y me di cuenta que estuve a punto de cometer un error, pues la cita no hacía referencia a un encuentro con alguien, sino a frases que nos inspiraban en la vida. Eso complicó más las cosas, pues si para entonces había salido poco, eran menos los libros que había leído, fuera de los que marcaba el ciclo escolar. Así que mi cita podía ser... Mitosis es... Hoy en día, internet nos permite acceder a numerosas citas sin necesidad de leer los libros completos. Y eso mantiene el halo de misterio sobre quien la dijo y quien suponemos que la dijo, pues existen créditos falsos. Por ejemplo, Los perros ladran Sancho, señal de que avanzamos. Se le atribuye al Quijote. Sin embargo, en ninguna de las dos partes del libro está dicho. En ocasiones, lo que nos engancha a los libros son las frases que identifican nuestros sentimientos. Las palabras precisas que nos permiten externar ese nudo del interior. Algunas se perpetúan mientras que otras tienen vigencia de semanas, meses o incluso un par de años. Detrás de las frases no siempre está el autor. A mí me gusta darle crédito a los personajes que las dicen, pues el autor en la construcción del mismo lo trata de una psicología que los vuelve un ente independiente de sí. Por ejemplo, Por ejemplo, La escena característica de un monólogo de un príncipe que sostiene en su mano un cráneo mientras dice... Ser o no ser. Es Hamlet quien da vida a las palabras de Shakespeare. Al día de hoy sigo siendo incapaz de llenar ese espacio en el formulario. Al día de hoy sigo siendo incapaz de llenar ese espacio del formulario. A cada libro descubro frases que me dificultan establecer un orden jerárquico entre ellas. Quería cerrar esta edición eligiendo alguna, pero es imposible. Así que lo dejé el azar. Tomé un libro y le asigné un número a cada frase señalada. Los puse en la tómbola y salió la siguiente. Las palabras auxiliares que abren camino a los grandes y dramáticos diálogos son por lo general modestas, comunes, corrientes. Nadie diría que preguntar, ¿Quieres un café? Pudiera servir de introducción a un amargo debate sobre sentimientos que se perdieron. O sobre la dulzura de una reconciliación a la que no se sabe cómo llegar. El hombre duplicado, José Saramago. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!